hola amigos muy buenos días buenos días para todos como están espero que se encuentren bien el día de hoy miren ustedes ahí está doña christie así que como ella lo que piensa primero es en la comida y está bien porque si no nos va a ser malo de cristina aguantar hambre y es malito es cierto vaya pues ahí sí de que ahí está miren está preparando carne de de marranos esto sí porque no le podemos agarrar la carne mateo porque si no no va a alcanzar y más tarde vamos a almorzar otra vez vaya ahí sí de que como las patas están allá no tienen hambre también están trabajando si es cierto están adornando y pues teo y diana y dijeron de que iban a traer carne de cochita y iban a compartir ahí con nosotros por venir aquí a la fiesta colaborar en todo porque si es un trabajar es un trabajar todo eso porque imagínate que adornar hacer la comidita ordenar la silla y todo eso falta todavía ajá entonces después de ir a echarnos del baño se ducha usted se ducha usted así porque además están imagínense mediodía de andar bien fresquito los chicos están esperando están en la mesa allá todavía no ha salido entonces ajá entonces el que yo llevan y que ahorita se fue para allá entonces no yo quizás ah va ya ah va que bueno que pues yo ahí pues él el huele en la cara así de lejos y después se hace acerca se viene así como como tronaba el sartén por ahí nos venimos ay 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 así cabal y aceptamos esto son bromas y la llana se fue vaya pues gracias fue por por el desayuno nos merecemos nos merecemos va nos merecemos que están ayudando así a que se la adorme y hace la comida así es bueno la comida ahí está Rosy la nueva integrante ahí está jajaja feliz ayudando a Dayana también y como está la carne de huevo por eso aquí estamos esperando que se cojan pocas hay que desayunar ajá si es cierto vaya estamos dando tiempo te acordás como si te acordás tu inauguración todavía Rosy ah si es bonito va es un día muy especial verdad donde y es una felicidad entiendo Dayana como se siente ahorita porque uno ya quisiera vivir ya en su casa va y así a pararte ajá porque hoy vivías con tu suegro anteriormente va ah si pues después cuando te pasaron como que ya se siente más calidad digámoslo así si tener más espacio ajá y así dedicarse las cosas de solo una we ah es cierto ya las cositas que están adentro pues son tuyas ah si ajá no es como con la suegra pues es de ellas ajá ajá entonces es un poco duro si yo y Toñita pues aquí venimos a ayudar a Dayana porque las demás chicas allá están adornadas si están adornadas porque son chanzales cabal pues porque si salen huevos las cosas va porque si uno termina de hacer el adorno y empieza la cocina ajá va saliendo tarde la comida es cierto ajá va entonces ahorita estamos pagando juntos el desayuno después vamos a desayunar y a darle y darle pues si porque ahí sí que increíble ni sabías vos que hoy iba a ser la inauguración pues no así de la nada sorpresa ayer supe yo mañana lo escuchaste si pa dije amor que dio más tiempo para para su fiesta ajá yo porque puse fecha ajá y cambio ella no si ah vos si pusiste fecha unos días antes yo sí fecha no creo el 6 fue de verdad yo el 5 fue mi cumpleaños y el 6 lo inauguré la casa ah porque es su cumpleaños ah por eso se acordaba a chefe y el 6 a chefe tiene que acordarse chefe que fecha fecha de este mas o menos que mes c jajajaj jajajaj yo soy el chihuahua mañozo le levantas tu mano así pero así yo soy el chihuahua yo soy el chihuahua jajajajajajajajaj sooo chihuahua mañozo pero Cristina queda su hija jajajajajajaja ahorita ni donde bajas lazo te va a echar ella ya tiene miedo ahorita si porque no esta actuando uy no chepito experiencia que por la cual usted llevó pero ánimo el amor a 7 usted tiene que pelear y en contra fueras pesadas si la suegra es cierto es duro es duro porque yo me casi me topé con una suerte de cristina que venía yo con la hija y casi cabal sale a la calle a verme me tiró una gran piedra ajá lo que está haciendo con mi hija yo en la calle y entregándola y me tiró una gran piedra pero no es la mamá de mi esposa dice pero el detalle está que venía del río yo con ella pero estaba su familia y no había un río citador pero bueno son cosas que pasan no no porque estaba toda su familia del río el fin de año y si es así como chepe de que resulta y reaccionaría igual tiene que arreglarse es cierto pero si dice que no lo quiero ahí sí y juega se vaya siempre así de que ya sabes pues la cristiana sólo va a hablar conmigo va a decir que te saque la mitad de tu pago y que se ve real y pues actuación es actuación amigos ahí sí que mil disculpas pero ese es el chiste hombre ese es el chiste incluso pues ahí sí de que el cincho legalmente es de trapo y no duele porque ustedes han visto que a todos la mayoría nos pegan igual yo en una serie me agarraron o pero uno tiene que aparentar de que duele lo que sí duele son de cuero hacer tu cincho de esto con estos si no jugamos nosotros porque esto sí es cuero miren y eso sí duele entonces por eso es de que ustedes han muchas personas dicen también yo creo que no duele porque de tapos y no duele tanto si duele pero leve pero uno es el que tiene bajar de empujar así como hay hacer y llorar y gritar todo por eso miedo y que dice el angelito gómez hola miren ahí va el príncipe yo voy como te sentí que tu príncipe día con día va creciendo con dios que él es el que dio el regalo y él es el que me lo está haciendo crecer y ahí va a ir va a ir y anela su primer añito giovanni que llega su primer añito ya pronto y qué fecha es septiembre primero de octubre ay 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 si poquito cuántos meses tiene él el primero de enero cumplió tres meses y es cierto la abuela la toma de ahorita y la falta vamos a continuar en un ratito para donde ya están echando tomate bueno entonces ahorita van a agregar el tomatillo porque y hay hambre giovanni pues a él de aquí no se va todavía porque ya tiene hambrieta y pues anda esperando a ver si está en paz y todo en el juego vaya y ahí se va haciendo pequeño yo pensé que se cocina todavía crudo se echa yo pensé que se cocina si aparte estoy después de lo chau a para la mecha como se va a preparar esa carne entonces compro la carne traigo lo lavo lo he hecho o no hay que condimentar la carne bien ajá y condimento nada ya lo he hecho ya sal y favoritos ay 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 vaya y ya estuvo le voy a echar el salón todavía ah vaya está bien pues entonces así de que ya estábamos listos ay ay tiene que cocer y después estos para allá echar el taquito porque ahí si de que ya hay hambre si es cierto ya hay hambrita como es de que solo comida es uno va solo comer pensando si así es la panza que no miren a la rosa jajaja 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 pues si estas muy débil pues que estas ventas jajaja jajaja vaya pues entonces nos pedimos mi amigos muchos gracias por todo y ya volvemos enseguida porque hay que desayunar a倍 adios